Te invitamos, quedate con nosotros. Tenemos mucho para contarte este medio día. Vamos a repasar acá en la pantalla gigante que tenemos en placas cuál es el aumento, cómo quedó diagramado el aumento de taxis. La vamos a llamar a Evelyn porque Evelyn lo dijo esta semana. Sí, porque hay distintas tarifas. Lo veníamos diciendo, claro. No es un aumento como en otras oportunidades, todo para la tarifa diurna, el mismo porcentaje, todo para la nocturna, sino que es una tarifa diferencial. Marca una distinción en relación a lo que se venía aprobando ahora en el Consejo Municipal desde un 25, un 35% el aumento de la tarifa, depende, por supuesto, de la franja de la hora que estamos hablando, lo que se terminó aprobando ayer en el Consejo Municipal. Bueno, vamos a la diurna. Diurna, de 6 a 10. Ahí está. Bueno, bajada de bandera se va a 120,75, ficha cada 100 metros 5,75 y el minuto de espera se va a 5,75. Estamos hablando de un aumento del 25% en relación a los valores que teníamos en el día de hoy. Y así, en la tarifa nocturna, es donde viene la diferenciación, porque antes era tarifa nocturna para todos los días de la semana, por la noche, además de los feriados y domingos. Bueno, ahora hay una distinción de lunes a jueves. Es un valor un poco menor, mayor a la diurna, pero un poco menor al resto de la tarifa nocturna. Y lo repasamos, la bajada de bandera se va a 153, la ficha cada 100 metros a 7,02 y el minuto de espera a 7,02, de acuerdo a lo que aprobó el Consejo Municipal. Esto representa entre un 30 y un 35%, dependiendo de esa diferenciación que recién les estaba comentando, hay un pequeño diferencial en la tarifa lo que van a marcar los relojes. Todo esto, una vez que se promulgue la ordenanza y los taxistas pongan en marcha la adecuación de sus relojes, que se estima que va a ser a partir ya de la próxima semana. Bien, si aumenta el taxi, ya lo sabemos, aumenta el remis. Aumenta el remis también, por supuesto, y esto es lo que se aprobó en el Consejo Municipal. Bajada de bandera a 153,40 a partir de ahora, ficha cada 100 metros a 7,90 y el minuto de espera a 11,96, lo ha aprobado también ayer por el Consejo Municipal. Con todos los bloques, salvo con el bloque de Ciudad Futura que se expresó en contra de este incremento, que no era el que venía solicitando el sector, que no era el que venía solicitando la Cámara de Taxis y que también era avalado por los peones de taxis. Recordemos que en su momento, cuando hacen la presentación al Consejo Municipal, lo que venían reclamando era una suba del 40%. Esto no es ese 40%, es diferente a lo que venían pidiendo a los concejales y además es una suba diferencial de acuerdo a lo que recién estábamos comentando. Fue el aumento posible. Sabíamos que un aumento iba a haber, pero no del 40%. La tarifa no se ajustaba desde julio del 2021. ¿Por qué el minuto de espera sale más caro el del... Bueno, eso siempre fue así. Sí, pero fue porque no, o sea, morremis espera, viste, claro. Esto fue siempre así. Para la vuelta, viste. Esto fue siempre así. Fue siempre así. Pero bueno, en definitiva, estos son los valores que vamos a tener en la ciudad de Rosario después de arduas negociaciones, porque ayer cuando estábamos entre 12 a 14, al mediodía, todavía no se sabía qué podía llegar a ocurrir con el aumento en la tarifa de taxis. ¿Por qué? Porque las negociaciones comenzaron temprano por la mañana, bloque por bloque, se iba dialogando con cada sector para ver qué aumentos estaban dispuestos a votar en el recinto y cuál iba a ser la postura. Atado también esto a la aprobación de las 300 nuevas licencias de taxis, que ayer también se terminó avalando por parte del Consejo Municipal. Recordemos que estamos en un problema grave del servicio público de taxis, con falta de móviles, ustedes lo saben muy bien, seguramente si han salido de noche un fin de semana se habrán dado cuenta, o días de la semana, y se ataca a uno de los puntos, o una de las variables, porque hay muchas, economía, seguridad y falta de control municipal. Totalmente, y te agrego una más, si te parece, la relación laboral de los choferes, porque eso también se estaba cuestionando en relación a por qué no había una cantidad suficiente de choferes, por qué algunos se bajaron de los taxis, qué estaba pasando con esa relación laboral y lo que venían percibiendo por manejar un taxi. Y además, por supuesto, a mí me parece que es fundamental uno de los puntos, el control de la cantidad de horas que están los taxis en las calles de la ciudad de Rosario. Ustedes saben que por un esquema que tienen, por ser un servicio público, las unidades tienen que estar determinada cantidad de horas en las calles. Y me parece que ese es un punto principal y primordial para empezar a ver de una vez por todas qué está pasando, por qué no están las horas que tienen que estar, y cómo se controla y cómo se sanciona, porque estamos hablando de un servicio público, no es una actividad privada, es un servicio público y se debe prestar como está establecido. Bueno, si vos hablás con la gente que es dueña de una licencia o dueña de un coche, vamos a hablar no de flotas de taxis, vamos a hablar de algo particular, te decían que bueno, que como vos debés anotar al empleado, el empleado muchas veces, el peón, el chofer, te presenta algún problema, se quiere ir, hay que hacer un acuerdo de pago, entonces rápidamente hay que contratar a otro empleado. Entonces, ¿qué pasó con este vicio que también, no digo que sea, pero se nos ha enviciado esto de, bueno, cambio de trabajo, pero cobro, la verdad es muy difícil para la persona, para el dueño de un taxi, mantener a ese chofer, mantener a otro más, hacer un pago, hacer otro, se puso el dueño a manejar y maneja menos horas, obviamente, se quedó sin empleados, o sea, prefírenlo. Bueno, hay que encontrarle una vuelta a todo esto. Bueno, todo eso, Ana, también pasa por los controles necesarios que deben realizarse, y también por una cuestión laboral, ¿no? Allí hay un vínculo laboral, y también hay autoridades que deben resolver y mirar con atención si ese vínculo laboral es el que corresponde o no es el que corresponde, y si hay algún tipo de irregularidad, empezar a subsanarlo. Ese es un tema. El tema económico era otro que estaban reclamando, porque decían que después de la inflación que tenemos todos, bueno, ya conocemos los índices de inflación, esto está por demás de decirlo, en general venimos hablando de aumentos que van acompañando la inflación. Bueno, no tenían incremento, como les decía, desde julio del 2021, habían tenido otro también el año anterior, pero había sido un poco menor a la inflación. Entonces los taxistas sostenían que, dada la situación económica y la coyuntura, no era rentable sostener una unidad de taxi con la tarifa actual. Ese era un elemento. El otro elemento, dijimos, la relación laboral de los choferes con los titulares. El otro elemento es por qué no hay cantidad de choferes que quieran subirse a una unidad. El otro componente, podemos decir también, es la inseguridad. Muchos te dicen, yo de noche no quiero trabajar. Claro, no quiero trabajar por tan poco. No quiero trabajar porque no me conviene, porque no alcanza la recaudación y porque la verdad que la calle está difícil en la ciudad de Rosario. Lo contamos nosotros todos los días los hechos de violencia que tenemos. Y el otro punto, y yo insisto con esto, tiene que ver con el control. Si acá no se controla cómo funciona un servicio público y si se presta como corresponde, podemos hablar de todo lo otro. Pero también hay que mirar qué pasa con el control de las unidades en las calles de la ciudad de Rosario, más lo que se van a sumar ahora, que son las nuevas licencias, que no van a estar disponibles en el día de mañana. Son 300 nuevas licencias que se suman ahora, aprobadas por el Consejo Municipal, con un criterio de paridad, es decir, que habrá más mujeres al frente del volante, más mujeres como titulares de unidades de taxis, pero también la pronta licitación de aquellas chapas que estaban en caución o que estaban caducas y que eso va a sumar también al sistema de taxis en la ciudad de Rosario. Un total de 500 chapas. Aproximadamente, sí. En que estaban en caución y estas 300, veremos si con todo esto se soluciona el problema, ¿no? Sí. Veremos, lo dirá el tiempo. Así es. Tenemos 3.600 unidades más o menos operativas hoy en la ciudad de Rosario. En funciones, la intención es llevarla a 4.300 con estas nuevas licencias que estamos contando. Bien. Gracias, C.B. Muchas gracias. Nos tomamos un taxi, justamente, y nos vamos a la Florida. Sí, o tenés la línea de la costa. Florida, Rambla, Cataluña. También está trabajando Daniela Moroso porque también todos los años que arranca una nueva temporada se pregunta y se presenta un plan de seguridad para lo que es la playa de Rosario. Conocido como operativo verano, con presencia policial, con presencia también de control de la municipalidad, al menos en las promesas.